Bien, si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te veo y mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que duelen los pies, como te duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies, como te duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies, solo con un beso, yo te haría cada vez.